Si puedes mantener la cabeza sobre los hombros cuando otros la pierden y te cargan su culpa, si confías en ti mismo cuando todos de ti dudan, pero aún así tomas en cuenta sus dudas, si puedes soñar y no hacer de tus sueños tu guía, si puedes pensar sin hacer de tus pensamientos tu meta, si triunfo y derrota se cruzan en tu camino y tratas de igual manera a ambos impostores, si puedes hacer un montón con todas tus victorias, si puedes arrojarlas al capricho del azar y perder, y remontarte de nuevo a tus comienzos sin que salga de tus labios una queja, si logras que tus nervios y el corazón sean tu fiel compañero, y resistir aunque tus fuerzas se vean menguadas, con la única ayuda de la voluntad que dice adelante, si ante la multitud das a la virtud abrigo, si aún marchando con reyes guardas tu sencillez, si no pueden herirte ni amigos ni enemigos, si todos te reclaman y ninguno te precisan, si puedes rellenar mi implacable minuto con 60 segundos de sentado de navío, leas la pierna a sus codiciados frutos, y lo que es más, será su nombre, hijo mío. ¡Suscríbete al canal!